¡Suscríbete al canal! Yo que soy la diabla de tu historia La que sabía que pa' volar me tocaría encontrar mis propias alas Y yo me guardaba ese dolor dentro de mi alma Con calma La que con todos tus maltratos se quedó siempre como sin nada Y yo permitía tus acciones me dolían como bala La que lloraba hasta dormir y despertaba a seguir la pesadilla Pues eso ya pasó Quizá ya no soy yo Y eso me hace mal Pues diablo es lo que soy Nunca vas a poder cortar tu sal Y eso es lo que te mata Eso ya pasó Quizá ya no soy yo Bien estoy feliz Días ya no son gris Por fin me di cuenta Que me merezco mucho más Y eso te mata Tienes que aceptar que ahora soy un recuerdo Si buscas un culpable Pues mira en el espejo Nunca me conociste Acuérdate Sé que no valió la pena Nunca me conociste Mucho menos Es hora de entender No tienes na' que ver conmigo Y no hay nada más de que agarrar Ya lo he intentado Es para ti Es para ti Es para ti No hay nada más Es para ti 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 Estoy con alguien que me hace feliz Me ama como soy Me hace reír So just let me be Nunca te le doy Lo que quieres de mi El beso ya pasó Y eso te mata Y eso yo me hace mal Claro es lo que llevo en mi Es para poder Encairé Si eso es lo que te mata Oh 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 El beso ya pasó Y eso yo me hace mal Y eso ya no soy yo A fin estoy feliz Y yo ya no sonrido Por fin me di cuenta Que me merezco mucho más Y eso te mata ¡Suscríbete al canal!